La alegría y el dolor Que olvide para perdonar Es más fácil encontrar Rosas en el mar La 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 Rosas en el mar La 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 Rosas en el mar Voy buscando la razón De tanta falsedad La mentira es obsesión Y falta de verdad Que ganarán, que perderán Si todo esto pasará Es más fácil encontrar Rosas en el mar La 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 Rosas en el mar La 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 Rosas en el mar Voy pidiendo libertad Y no quieren oír Es una necesidad Para poder vivir La libertad La libertad La libertad La libertad Derecho de la humanidad Es más fácil encontrar Rosas en el mar La 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 Rosas en el mar La 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 Rosas en el mar Rosas en el mar Voy buscando un lugar Perdido en el mar Donde pueda olvidar El mundo y la maldad La libertad La libertad La libertad Quiero buscar Para poder vivir Para poder vivir en paz Es más fácil encontrar Rosas en el mar La 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 Rosas en el mar La 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 Rosas en el mar La, 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 rosas en el mar La, 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 rosas en el mar Gracias.